Con más premias de la jornada liguera, mañana uno de los tres punteros Blooming va a visitar al Club de Estrongues partido a las 3 de la tarde en el estadio de Achumal. Estrongues cerró prácticas y Néstor Cravioto definió el equipo que jugará este sábado ante Blooming en el estadio Rafael Mendoza Castellón. Blooming viene pasando por un buen momento, así que nada, seguro vamos a tener un partido muy complicado el día sábado. Ante Blooming el Tigre presentaría a Vaca, Parada, Paz, Martel y Guayar, Chumacero, Castro, Méndez, Ramallo, Escobar y Melgar como único hombre de punta. Así que estoy seguro que viene a La Paz a buscar un resultado positivo. Eustín Maldonado por el expulsado Leonel Morales y Gennel Gutiérrez por dedito rico en el medio campo, son los dos cambios que viene ensayando Mauricio Soria para visitar mañana a The Strongers. Mantener la punta, conseguir un buen resultado para seguir en la punta que es lo importante. Los celestes que al cabo de cinco partidos tienen diez puntos y comparten la primera ubicación, intentarán recuperar los puntos que perdieron en condición de local. Seguir ganando, sacando tres puntos para seguir en la punta que es lo importante y lo que uno quiere.